Desde hace dos años, moradores del barrio El Cristal piden a las autoridades competentes ayudas para retirar un enjambre de abejas que ha estado afectando a vecinos y transeúntes. Varias personas han tenido que recurrir a servicios de urgencias por picaduras de estas. A pesar de que el Cuerpo de Bomberos y la EPA han hecho presencia en ese sector, asegura que no tienen las herramientas necesarias para poder realizar la maniobra, situación que preocupa a los vecinos ya que aseguran que cada vez crece más este enjambre. La última visita de las autoridades competentes fue alrededor de un año y aún no se han presentado soluciones, por lo cual piden las autoridades hacerse cargo de ello y no esperar a que una picadura de estas abejas pueda desencadenar en un hecho lamentable.